Murat, gracias por todo. ¿Todo bien, Kandan? Sí, es solo que nada, es que hay mucho silencio ahora. Me acostumbré a la voz de Oiko. Bueno, ¿sabes qué iremos? Iremos a ver a Shimshake mañana. No querrás perdértelo. No puedo, tengo que trasladar muebles a la nueva clínica. ¿Nueva clínica? ¿Y en qué momento retomaste eso? Llevo algún tiempo buscando. Encontré un buen lugar hace poco. Primer piso, grande, no quería perdérmelo. Estoy feliz por ti. Si hay algo en que pueda ayudarte... No, no es necesario. Contrate una compañía que hace todo el trabajo. Llevarán todo de la clínica antigua a la nueva. Entonces manejarás una clínica propia, como siempre. ¿Qué puedo decir? Así soy. Por supuesto. Gracias de nuevo. Pero que agradeces. Nos vemos, que estés bien. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.